hola hoy vamos con un riff que es yo creo que es el riff bueno uno de los grandes y más reconocidos riffs de la historia del rock este riff es de chuck berry y es el famosísimo johnny b good primera parte tercera cuerda hago un slide del 4 al 6 en la tercera cuerda 1 2 3 fijaos con el dedo 2 para que se me quede el 1 preparado en el traste 5 de la segunda cuerda ahora en la segunda cuerda y ahora hago un slide con los dos cuerdas finas aquí me voy del 4 al 5 3 veces 3 y ahora hago otro más y ahora uno y ahora hago traste 8 7 6 en la segunda cuerda y ahora 5 en la tercera 6 en la tercera y 7 en la cuarta ahora hago una quinta y ahora con las cuerdas 6 y 5 trastes 5 y 7 y como la que tengo aquí y7 en la B-16 en la B-16 en la B-16 en la B-16 en la B-16? y y el 4 a 6 y ahora hago este riff y pues ahora hago este riff en las dos cuerdas finas en el traste 5 y estiro el traste 7 en la tercera eso se hace dos veces y para acabar hago 8, 7, 5 pero con las dos cuerdas finas y ahora lo mismo pero con las dos siguientes o sea con la segunda y la tercera traste 7 en la cuarta traste 5 en la tercera y ahora hago otra vez esto pero y ahora hago dos veces esta figura que es 7, 5, 6 en la tercera cuerda y 7 en la cuarta lo hago entero entero y acabo con este acorde y ya está y ya está y ya está y ya está Y hasta aquí. Espero que os haya gustado. Chao. Rápido, directo y efectivo para todas las edades. Niños, adolescentes, adultos, abuelos, cualquier nivel. Principiante, medio, avanzado. Aprende a tocar riffs. Aprende a tocar canciones de rock clásico. Cualquier estilo. Y con cualquier guitarra que tengas. Puedes decidirte por cualquiera de los cursos. Iniciación a la guitarra desde nivel 0. Preparación para exámenes oficiales de Trinity College London Pop and Rock. Desde los grados 1 hasta el 8. Curso de armonía y escalas. Curso pop español para guitarra fácil. Aprende los temas de tus bandas favoritas como los secretos, la guardia, golpes bajos, etc. Curso de guitarra completa. Toca tú solo la melodía, los acordes y haz que suenes como si estuvieran tocando dos guitarristas a la vez. Curso de guitarra rítmica. Patrones rítmicos para mejorar tu mano derecha. Curso de blues. Aprende a tocar blues desde el principio hasta el final. Curso de riffs y canciones de rock clásico de los 70, 80, 60, 50, etc. Aprende a tocar blues desde el final.